Hola otra vez, bienvenidos a su curso de PowerPoint. Les saluda Víctor Hugo Cárdenas y esta vez vamos a hablar de dos temas. Primero vamos a hablar de vistas y luego vamos a hablar de la diapositiva patrón. En cuanto a vistas, hemos dicho que PowerPoint tiene diferentes perspectivas desde donde se puede trabajar o diseñar nuestra presentación. La vista que tenemos en este momento es la vista normal. Y esta vista normal incluye del lado de la izquierda las diapositivas en miniatura y del lado de la derecha nos muestra la diapositiva donde estamos posicionados y justo así como se visualiza, así es como se va a ver al momento de presentar. Pero también en la parte inferior están las notas del orador. Estas notas del orador pues son justamente esto, anotaciones que se hacen para tener una guía de lo que se va a platicar al momento de presentar. Estas notas solo se visualizan en la vista del moderador. Entonces cuando yo pongo a funcionar mi presentación, pues esas notas no se van a visualizar en ninguna parte a menos que cuente con dos monitores o un monitor y una cañonera. Entonces la cañonera o el segundo monitor estará presentando mientras del otro lado tengo la vista de moderador. Ahora, para nuestro curso aquí en este momento yo estoy transmitiendo o trabajando solo en una pantalla. Pero atención a que yo puedo mover mi mouse y al mover mi mouse se activan unos botones en la esquina inferior izquierda de la pantalla y en esos botones el último botón que tiene unos puntos aquí aparece mostrar vista del moderador y si yo le doy clic en mostrar vista del moderador pues justo aquí si voy a poder visualizar las notas que como orador redacte. Esto es lo que se debería de ver en una segunda pantalla para que como moderador yo me esté guiando de pues el texto que tengo y también tengo otras herramientas como pues activar la pluma y también desde aquí puedo hacer rayas o en vez de la pluma puedo activar el puntero y este puntero me puede servir para ir indicando esto que estoy haciendo aquí igualmente se visualizará en mi presentación. Ahora, además de las notas del orador aquí arriba del lado de la derecha tengo la siguiente diapositiva o lo siguiente que se va a mostrar al momento de presentar al momento de presentar. Entonces, si por ejemplo, aquí avanzo apareció el efecto de salida de mis viñetas y ahora me está mostrando ahora sí ya la siguiente diapositiva. Listo. Voy a presionar la tecla escape en la esquina superior izquierda de mi teclado y bueno esto es lo que se refiere a las notas del orador pero atención esta vista es la vista normal pero si nos vamos al menú de vista no solo tenemos la vista normal tenemos la vista esquema que la vista esquema a diferencia de la normal del lado de la izquierda no me pone las diapositivas en miniatura sino me pone la descripción el tema. texto el contenido de lo que lleva cada diapositiva esto es muy útil ya que me deja ver pues justamente el contenido de mi presentación luego tengo la vista clasificador de diapositivas donde pues yo puedo organizar mis diapositivas yo puedo decir no movamos esta para acá creo que es más eficiente poner esta primero además también ya dijimos que en la esquina inferior derecha de cada diapositiva si existe un efecto de transición pues ahí con una estrella se va a mostrar o se va a indicar que existe ese efecto de transición luego también tenemos la vista de página de notas esta vista de página de notas está hecha para contar con un material que se pueda imprimir y dar a nuestro público este sería pues un documento que me coloca en la parte superior de la hoja la diapositiva y en la parte inferior las notas del orador ahora como powerpoint tiene muchas finalidades en el sentido de que pues ahora los dispositivos han cambiado y yo puedo ver la presentación pues no necesariamente con un público sino la puedo visualizar en una tableta en mi móvil pues ahora también tenemos una vista de lectura que nos permite ir viendo la presentación en una ventana en un recuadro de nuestro dispositivo voy a presionar escape para regresar y bueno estas son las diferentes vistas o perspectivas desde donde yo puedo visualizar mi presentación mi presentación usualmente trabajamos en la vista normal pero no es regla si yo necesito por ejemplo hacer mucho énfasis en el contenido de mi presentación pues puede que me convenga trabajar en el esquema cuando llegue el momento de trabajar en la parte de las animaciones pues puede que me convenga trabajar en la vista clasificador de diapositivas estas mismas vistas también las encontramos en la esquina inferior derecha de nuestra ventana en la barra de estado aquí también tenemos la vista normal la vista clasificador de diapositivas la vista de lectura presionemos escape para salir de esa vista y la vista de presentación que pone a funcionar nuestra presentación ahora yo quiero que imagine su presentación de otra manera hemos dicho que pues nuestras diapositivas son como una cartulina sobre la cual pegamos recortes para presentar bueno de hecho ese es el concepto que quiero manejar pero ahora lo quiero mostrar por ejemplo con una mesa cuando tendemos la mesa porque vamos a comer pues se tiende un mantel y sobre ese mantel se ponen los platos esta organización de la mesa pues nosotros lo podemos acomodar a nuestro número de invitados el mantel puede ser diferente y pues de igual manera pasa con nuestra presentación y sus diapositivas aunque el ejemplo puede ser un poco tosco porque pues de una mesa a diapositivas pues resulta que cuando nosotros en el menú de diseño elegimos un tema para nuestra presentación pues ese tema en realidad es como cuando tendemos la mesa y colocamos un mantel con cierto estilo con cierto bordado y luego pues vamos a elegir de repente en la casa contamos con tres vajillas y vamos a decidir no esta vez vamos a usar la vajilla maría no mejor la vajilla blanca y pues esto aquí se refiere a tipos de letra colores pero resulta que esto este fondo que se aplicó a nuestra presentación tuvo que haber sido creado en alguna parte en el caso por ejemplo de nuestra primera diapositiva esa forma que está debajo del título este rectángulo del lado de la izquierda que actúa como borde de la presentación pues todo eso fue construido en alguna parte y donde fue construido o donde se puede ver esa construcción pues bueno en el menú de vista nosotros contamos con patrón de diapositivas este patrón como el mismo asistente de powerpoint indica controla la apariencia de toda la presentación incluidos colores fuentes fondos efectos y casi todo lo demás así que voy a dar clic aquí en patrón de diapositiva y pues listo se abre el patrón cuando se abre el patrón lo que usted debe tener en cuenta es que pues la diapositiva hasta arriba es como la diapositiva principal pero como resulta que hay diferentes tipos de diapositivas pues también ahora tenemos un patrón para títulos un patrón para las diapositivas de tipo título con objetos entre otros diferentes diseños con los que contamos ahora que es lo especial lo especial es que si nosotros modificamos el patrón estaríamos modificando el tema con el cual están trabajando todas las diapositivas por ejemplo resulta ser que nosotros venimos aquí y movemos este objeto que tenemos aquí a la izquierda de repente y lo vamos a inclinar un poco y listo esto solo es una prueba veanle que aquí estamos dentro del patrón así que ahora voy a darle clic en cerrar el patrón y veanle que todas mis diapositivas menos la de título porque esta tenía otro formato todas mis diapositivas acaban de cambiar porque al afectar el patrón pues estamos afectando todas las diapositivas ahora porque esto es útil bueno porque suponga que usted quiere agregar el logo de su organización sería totalmente impráctico copiar ese logo en cada diapositiva imagínese que tiene 50 diapositivas pegar 50 veces el logo sería completamente innecesario porque usted puede ir a la diapositiva patrón otra vez a través del menú de vista y en la diapositiva patrón usted podría agregar ese logo esa imagen que usted necesita que aparezca en todas las diapositivas si usted necesita mover un poco el título determinado texto pues entonces lo puede hacer a través de la diapositiva patrón por ejemplo vamos a hacer aquí lo siguiente voy a venir aquí al menú de insertar y en el menú de insertar voy a agregar un cuadro luego voy a agregar un triángulo ahora voy a agregar un círculo y bueno solo una cosa más ya ahora termino voy a insertar aquí otro rectángulo y este lo quiero de color rojo finalmente voy a agregar aquí un word art en el menú de insertar voy a poner un word art con por ejemplo nuestro apellido y lo vamos a colocar aquí bueno esto lo podemos poner mucho más coqueto mucho más bonito yo aquí en este caso pues estoy un poco limitado en cuanto no hacer un video exageradamente largo que lo aburra así que listo ahí están mis elementos una cosa que no le había contado y que aprovecho es que este montón de formas que acabo de crear yo puedo hacer un clic sostenido para marcar o envolver a todas estas formas solo que aquí voy a tener que quitar este elemento que es parte del pie de la diapositiva y no parte de mis acciones y ahora sobre uno de estos elementos voy a dar clic derecho agrupar y pues entonces esto se convierte en una sola forma que vamos a hacer un poquito más pequeñito y ahora lo que quiero mostrar es que voy a cerrar el patrón de diapositiva pero como esto lo hice en la diapositiva patrón pues ahora esto se aparece en todas nuestras diapositivas bueno excepto la de título y es que la diapositiva de título en el menú de vista yendo al patrón de diapositiva pues tiene una configuración especial que pues se muestra aquí entonces si modifico esto pues estaría modificando el título y todas las diapositivas de título que existan dentro de la misma presentación pues adquirirían este formato o esta modificación que yo haga aquí es decir que pues básicamente ahora podemos empezar a descubrir que los temas en realidad son rectángulos imágenes que se colocan como el mantel que se coloca para cuando tiendo la mesa y voy a recibir invitados en este caso voy a hacer una presentación así que pues bueno la invitación es que explore esta parte téngale en cuenta que al entrar al patrón de diapositiva entra a una sección aparte de powerpoint por lo tanto los menús cambian y no se deje de sorprender por esto porque pues luego para ver los cambios que hizo tiene que salir de esta vista de patrón y regresar a la presentación entonces en el menú de vista patrón de diapositiva entra a la sección hace las modificaciones respectivas luego puede cerrar el patrón y ver visualizar los cambios en su presentación en esta vista por la segunda parte la segunda parte es un tema tenemos un tema